Richard Madden, recordado por interpretar al hijo mayor de los Stark, Robe en la serie Game of Thrones, y también el príncipe de Cenicienta, se pone en la piel de un militar inglés que luchó en Afganistán. Con sólo seis episodios, Madden logra situarse en un nuevo escenario, con esposa, hijos y terroristas acechándolo. Un viaje con sus dos hijos lo convertirá en héroe, a bordo del tren en el que viajan se encuentra a una mujer bomba que, con temor, está dispuesta a hacer volar el transporte, será el quien logre convencer a la terrorista de desactivarla. A raíz de esto, el gobierno decide que comience a cuidar las espaldas de la ministra del Interior, Julia Montagu Kilihawes, una mujer fuerte y decidida que apoyó el envío de tropas inglesas a Afganistán. La tensión sexual entre ellos no se hace esperar, que se suma a la crisis que atraviesa el protagonista con su esposa, quien intenta rehacer su vida con otro hombre. Bodyguard debe leerse como una trama consecuente del Brexit, porque aborda los temas de la inmigración de países árabes y de qué forma intentan acomodarse a las costumbres británicas. Pero se genera un quiebre en el episodio 3 donde la serie cambia su rumbo y la tensión sexual que nos habían transmitido hasta ese momento, cambia. Las mujeres cumplen un rol muy trascendental en la trama, más que nada aquellas que se encuentran al mando de diferentes cargos. Quienes parecen ser fieles compañeros dejan de serlo y los enemigos que parecen tan adversos no los son tanto. Los manejos políticos, la ambición y la corrupción se convierten en los protagonistas de la ficción. El guardaespaldas de Kevin Costner no tiene ningún punto en contacto con este hombre que tiene heridas psicológicas de la guerra, que quiere recuperar el amor de su esposa y lograr un vínculo sano con sus hijos. Aunque todavía falta la confirmación de los productores, Madden que es uno de los aspirantes para interpretar al agente 007, James Bond dejó correr la idea de que podría haber una segunda temporada. Los seis episodios de Bodyguard los tenés disponibles en Netflix. Es una propuesta interesante para quienes buscan historias de espionaje y terrorismo.